Hoy, en 6, 7, 8 Hay mujeres argentinas imprescindibles Mujeres cuyas vidas nos sirven como guía Por la lucha inclaudicable y ejemplar Cada una de ellas es una reina Más que una reina Una reina máxima Gracias madres por estos 36 años Se han muerto nuestros hijos, que nos digan Pero que no nos dejen en esta incertidumbre Yo tengo dos hijas desaparecidas Nos reuníamos todas en los bancos Íbamos temprano a tejer Para confundir a la policía Mira que tonta ¿Cómo nos vamos a encontrar? Tenemos que ponernos a... Bueno, llevemos un bastón con un moño No, todo el tiempo con un bastón y un moño, es incómodo Y otra dice, bueno, pongámonos un pañuelo en la cabeza Rojo No, rojo no, no se ve de noche Azul no se ve Blanco Bueno, blanco Y otra dice, che, si nos ponemos un pañuelo de nuestros hijos Que antes eran de Gaza Así que el primer pañuelo fue un pañuelo Empezamos a pedir por los desaparecidos Pero a voz en cuello Y ahí nos dimos cuenta que el pañuelo era un símbolo político Enseguida nos dimos cuenta que la lucha individual nos servía Y a pesar de los bastones, de los carritos De las sillas de ruedas Las locas, como nos llamaron Creyendo que nos ofendían Locas de dolor De rabia De impotencia Nos llevaron lo más preciado Que tiene una mujer Que es un hijo Sí, locas Pero todo eso lo transformamos Amor a nuestros hijos Y lucha Y además del país real El país real Hablaremos de alguien cuyo mérito fue casarse con alguien de la monarquía Un día glorioso para la Argentina, sobre todo para Holanda Una máxima, la reina máxima Máxima que ya es reina, la revolución en el país Tenemos una reina, ustedes saben, máxima sorriguita Parece un cuento de hadas Sí, la verdad Eso es muy importante para ellos y lo viviremos como un cuento de hadas vestidos de naranja Pasemos la pausa Solamente tienen al primer papa latinoamericano A la primera reina suramericana Y tienen al mejor jugador del mundo Nada más Nada más La nata no para de crecer Vudú Se va a la coronación de máxima Vos sabés que va ahora en estos días Dicen que gastó 400 lucas en ropa Bueno, está Jorge Ibáñez que lo acabo de ver Porque vamos a hablar de moda Vas con menos de Armani Y ya la guardia real tiene orden de matarte ¿Vudú? Fue Portito ¡Fue Portito de Metices! Ahí está, ahí está, mirá, mirá Vudú ¿Cómo está Vudú, la verdad? ¿Cómo está? No, está muy elegante, Portito de Metices Vudú gastó 400 lucas en ropa Nos visita Demian Martínez Naya El joven del pro perseguido el 18A Por una patota de la derecha Que lo confundió con un joven ultracá El tema que quieren bajar de la agenda Nuevos documentos de la represión macrista a enfermeras Médicos, pacientes, periodistas, etc Dije que iba a ser construido en el aledaño al Hospital Borda La represión fue dentro del Hospital Borda Fue en el terreno aledaño que hoy ¿Dónde están los pacientes, los jardines? No había pacientes ¿Reciente pegaron las balas? Sí, reciente ¿Tú sos paciente de acá? Sí, soy paciente de acá ¿Tú sos paciente de acá? Sí, me quedaron un paciente ¿De acá? No había paciente, no había paciente Había un paciente, pero no quiero entrar en esa discusión ¿Hay un paciente con 21 balazos de goma? Fue un paciente y lamento aquello que lo usaron de escudo también, eh Y lamento aquello que lo usaron de escudo también, eh Nos visita también Marcelo Frondizi Secretario General de la Junta Interna de Talleres Protegidos de Ate La persecución a Federico Lupi por su clara posición política Y en el Canal 9, supuestamente acá ¿Vamos ya a las imágenes? Sí Este escándalo que involucra obviamente a un equipo de implacables, mirá ¿Cuál es la situación con la madre de su hijo? Unas palabras más, Federico A ver si podemos hablar de ese tema ¿Usted vio la entrevista de la madre de su hija? Para el cierre de la nota simplemente sobre este tema ¿Qué pasó con Lupi? Federico Lupi Hola Federico, buenas noches ¿Cómo te va querido? ¿Qué tal? A ver si podemos charlar, ya más tranquilo No, escúchame, ¿qué parte no entendés cuando te digo que no? Queríamos preguntarle para ver si podía hablar con ustedes Vio las declaraciones de su ex esposo Porque hizo varias acusaciones Se habló incluso que fue amenazada con un arma Ya para dejarlo tranquilo Federico Pasó algo más, el tema de Uruguay Se habló de dinero en un momento Se aumentó esa suma que estaban pidiendo para su hijo Sé que en todas las redacciones En todas, eh La gente lo ve Es imposible no mirarlo Es imposible no saber qué pasa en 678 678 que no lo veo Cuando yo veo 678 me da bronca Porque digo esto degrada 678 que no lo veo A la suciedad hay que ofrecerle esto No 678 678 que no lo veo 678 678 678 678 678 678 Y así cuando dejé de buscarme en los otros Yo me enamoré de todos nosotros Me enamoré de todos nosotros Los que andan flojos, los que tienen rabia Los que son firmes, los que andan en babia Me enamoré de todos los de acá Otro día de maravillosas Notis Uno Lavadores en apuros Suiza se mete en el tema Noble y mañeto complicadísimos Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy Lo dispuso el juez federal Sergio Torres Y alcanza a otros directivos de Clarín Lavado Piden a Suiza información sobre Noble y mañeto Dos La mañana con Víctor Hugo Y un separador que la rompe Buen día amigos El gusto de saludarlos con la voz del jefe De todo De una interesante caterva De periodistas, jueces y políticos La voz del jefe La justicia está sometida en este momento A una prueba muy difícil El gobierno la está atropezando estandadosamente Tres De esto no te enteraste Telam Ciencia Investigación y Empresa Nacional Se destacan en la Convención Bio 2013 En la mayor convención de biotecnología mundial Que a partir de mañana reunirá en Chicago A 16.000 especialistas de 65 países Argentina es reconocida como el único latinoamericano Que une investigación de alto nivel Con industria competitiva Cuatro Cierre musical de alto nivel con Diego Frenque Vamos a partir en otra dirección Y un vapor Nos va a llevar Más allá Donde el fuego Deja de quemar ¡Pega! Pero solo con argumentos 6, 7, 8 Maravilla Chávez No tiene muchas alternativas Para pelear conmigo Si él quiere boxear Si él quiere pensar conmigo Delante Está perdido Y lo sabe Lo que a él le queda Es aprovechar esos 6, 7 u 8 kilos Que tiene de más Arriba del ring Que se nota Cuando la noche Es más oscura Se viene el día En tu corazón Sin ese diablo Que viene en todas partes Y en ningún lado Se viene En el lugar Se viene a ver Se viene a ver Que se pone en todas partes Gracias.